hola buenas noches tardes me maría ya estoy grande para hacer estas cosas voy a grabar desde aquí porque hay mucho eco bueno ya quedó esto más o menos pintado verdad había un color ahí azul que está costando quitarlo otra pasada y a lo mejor ya queda esta ya está y está ya está perrona recuerdan como era antes cacho editor con un clip de cómo era antes del vídeo pasado ayer así es como está avanzando esto y ahorita ahorita van a venir a poner la puerta esta puerta que va a dividir aquí y ya va a ser mi estudio seis fantasmas captados en cada número pero ya tenemos puertas viva méxico vamos nada más a tres partidos ella eligió el diseño y pues ahí está no nos alcanzó para la chapa el culo salimos de la casa venimos por un esquite al parque y nos encontramos a la niña sofía y la niña sofía tiene una máquina pistola de burbujas de jabón así que aprovechando que traigo la cámara y la deje en el carro vamos a tomar unas fotos buenos días alegría estamos con un día de que empieza el mundial andamos bien mexicanos porque creemos en nuestra selección y no creemos que el técnico es un pende estamos emocionados porque empezó mundial va ganando ecuador 2-0 a catar lo cual es bueno porque porque se confirmó que raza de catar y sobornó a ecuador para que se dejara ganar mañana Quiero mostrarles cómo va el set. Ya les mostré la puerta, lo último que vieron. Y hoy les voy a mostrar cómo está de blanco esto. Ha costado quitar el color azul que tenía antes. En dar cuenta todavía se alcanza a ver. Y eso que ya le han dado como unas 4 o 5 pasadas creo. Y acá sí queda esto, acá sí queda esto. Estoy recogiendo este escombro. Faltan muchos detalles todavía. Vamos a dejarlo ahorita limpio. Van a hacer una instalación hoy. El papá de mi señora lo está haciendo todo. Él pintó. Él va a hacer una instalación. Va a poner unos enchufos ahí. Y lo va a dejar listo para que mi señora y yo podamos hacer el set de Navidad de este año. Hace un año pusimos un set. Estuvo muy bonito. Y pues este año también lo vamos a hacer. Ya está preguntando gente que si voy a poner este año. Que quieren fotos, que quieren hacer su cita. Así que esta semana queda. Amigos de YouTube. Hoy empezamos a armar nuestro set. Bueno, a comprar las cosas. Así que andamos en el Tiangui de los Tejitlanes. ¿Reconoció ese sonido que acaba de sonar ahorita? No. Eres muy joven. ¿Por qué? Es de Messenger, el primer Messenger antes de Facebook. Amor, quiero comprármelo uno de esos. Está bien cool. ¿La verdad que sí? Mi mamá tiene uno y se ve como una bolita. Esa señora está tan comprometida con vender pijamas que hasta usan una. ¿Qué? ¿Qué quiero hacer? ¿Quieres ir a trabajar en pijamas? Algo que también andamos buscando es unas pijamas navideñas para nosotros. ¿Por qué nos queremos tomar unas fotos en el set que vamos a armar? Esa morada creo que es de Spiron. Es un juego que yo jugaba de niño en el Play. ¿Por qué te voy a preguntar los dos? Puedo preguntar. Otra cosa que quiero comprar es una playera para la Sofi de México. Ah, sí es cierto. A ver acá. A ver si ahí hay. Ahí hay chiquitos. Ah, sí es cierto. Ah, pero ese es de bebé, de bebé. ¿Quién te imagina? Esas que tienen en México raro. Son como estampadas, no son bordadas. ¿Cuál crees que le quede? Siento que es panazo. Es que no sé. Pues la playera costaba 250. Se me hace muy cara para algo. A la Sofi no vale la pena comprarle el logo original porque realmente no le gusta el fútbol. No sabe ni qué pex, no sabe ni qué es el mundial. Pero todo lo que le guste a Carlos, le gusta. Pero todo lo que me guste a mí, le gusta a ella. Entonces la quiero vestir de México para que mañana que juega México-Argentina, pues ande combinada con nosotros. Pero 250. Ay, no vean. No le muele, pregúntele, chiquito, le pregúnte lo que le agrade. De repente bebé Zingy se volvió béisbolista y se está midiendo a una playera de los medias rojos. Ahí está la bolsita del chimuelo. ¿Y te metes en el chimuelo? Ay, de food, amor. ¿Será que es la venganza de Sofi? ¿Será que aquí nos la dejen en 250? ¿Nos la dejen en 100 pesos en regalado y ellos nos dan 100 pesos a nosotros? ¿Tresores? Una parada técnica para comer. Recuperar fuerzas. Bueno, ya llevamos nuestra única compra para el set de Navidad, que es el árbol. Ya tenemos uno, pero en la idea que agarramos son dos arbolitos, así que se nos hizo barato la verdad. Llevamos otro arbolito. Ahorita vamos a comprar decoraciones. Más tarde. Ya lo último que vieron, creo que fue lo último que me salió de YouTube porque estaba bastante cansado. Y terminamos aún más cansados con dolor de piernas, algunos con dolores de cola. Ya ni siquiera grabé que le compré la playera a Sofi y yo que me quejé del lugar donde las vendían de en 250 y las terminé comprando ahí porque en otros lugares había, pero había más grandes. Luego sí había del tamaño de la Sofi, pero estaban más chafas que yo creo era así como de papel. Y al final la que le compramos pues fue esta. Ahorita va a venir la Sofi y vamos a ver si le queda. ¿Viene señorita? Solo vine de Rafirito. No puede ser Sofi. Sofi, adivina qué te compré. ¿Te la vas a poner? Sí. El Carlos tiene una igual. ¿Quieres verla? ¿Quieres ver la del Carlos? Sí. Presentando nuestro fichaje. Sofi y yo nuevos eleccionados. ¿Te la vas a poner con el Carlos? Sí. No vas a quebrar, amor. Oigan amigos, son casi las 12. Pensaba que en este video ya estuviera terminado el set. La verdad es que no y ya quiero subir este video porque lo llevo grabando desde hace como dos semanas. Yo creo que otro video especial va a ser armando el set porque prácticamente ya está todo listo para que se ponga. Hoy fue un día bastante cansado la verdad. Estuvimos todo el día caminando, estuvimos todo el día buscando las cosas para arreglar aquí. Ya hubo un rato en el que ya no grabé nada. Y era tanto el cansancio que dejé de bloguear un rato o prácticamente ya todo lo que faltaba. Veníamos chocados, veníamos cansados, veníamos algo molestos. Y aquí es donde quiero darle una mención a mi novia, a Grecia. Casi no menciono su nombre porque le gusta ya que le diga mi novia, mi señora, mi amor. Y a mí también me gusta decirle así. Si no ladra el perro del vecino, ladra un perro de la calle. O sea, van a ser las doce de la noche. ¿Qué probabilidad hay de que ladre un perro ahorita? Pero lo que quería decir de mi novia es que ojalá todos encuentren una persona que los apoye en todo. Porque una pareja puede estar contigo para divertirse, para comer, para salir, para pasear. Pero yo creo que pocas personas están para apoyarte en cosas de trabajo, en hacerte una mejor persona, en levantarte cuando estás con los ánimos abajo. Pocas personas hay así. Entonces, yo les deseo a todos los que estén viendo este video, que encuentren a una persona así. De todo corazón, que encuentren a una persona como mi novia, que los apoye en todo. Los quiero, gracias por ver estos videos. Adiós. 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 Adiós.